Bueno, las subordinadas sustentivas también pueden ser introducidas por pronombres interrogativos, que son qué, quién o cuál, que llevan tilde, o por adverbios interrogativos. ¿Qué son? ¿Dónde? ¿Cómo? No, ¿dónde? ¿Cómo? Yo, ¿cómo? Mi casa. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? O ¿Cuánto? Y esto se usa en estilo en directo. Por ejemplo, dime, ¿quién es el asesino? ¡Chan, chan! Si te fijas, esto se puede sustituir por dime eso. Entonces, esto tiene toda la pinta de que quién es el asesino es una proposición subordinada sustantiva, y aquí hace función, dime eso, dímelo, de complemento directo. ¿Vale? Entonces, puedo analizar la de fuera, dime tú. Abuelito, dime tú, tú, sujeto omitido. Dime quién es el asesino. Sintasma verbal, predicado verbal. El me sería un complemento indirecto, sintasma nominal, pronombre, sustituye un nombre, complemento indirecto. Ya analiza la principal, ahora analiza la subordinada. ¿Quién es el asesino? ¿Quién? Aquí sí tiene una función, ¿vale? Hemos dicho que es un pronombre, y aquí hace función de sujeto. Aquí, ¿vale? Juan es el asesino, pronombre, sujeto. Es el asesino. Sintasma verbal, predicado nominal. El asesino, atributo. Sintasma nominal, función de atributo. Entonces, fíjate que siempre tienes que separar lo que es de lo que hace. Tú eres juande, pero haces muchas cosas. Eres entrenador, eres hijo, eres alumno, ¿vale? Una cosa es lo que es, sintasma nominal, y otra lo que hace, atributo. Aquí un sintasma nominal puede ser de indirecto, o puede ser sujeto, de muchas cosas. Otro ejemplo. Con un adverbio interrogativo. Explícame ¿Cómo lo hiciste? Entonces yo digo, mira, aquí hay algo que se puede sustituir por eso. Explícame eso. Bien, explícame eso. Explícame eso tú. Explícame lo. Eso hace función de complemento directo. Así que, ¿cómo lo hiciste? Es una proposición subordinada sustantiva que hace función de complemento directo. ¿Vale? Y ahora me voy a la principal. Explícame tú. Tú, sujeto omitido. El resto es sintasma verbal predicado verbal. Me, a mí, complemento indirecto. Sintasma nominal porque es un pronombre. Y ya analiza la principal. Y ahora tendría que analizar la subordinada. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Tú, sujeto omitido. Hiciste verbo. Lo, complemento directo. Y cómo, estás preguntando por el modo en que lo hizo. ¿Cómo? Es un adverbio y hace función de complemento circunstancial de modo. Esto te puede valer para la frase interrogativa. La partícula interrogativa fuera de función de pronombre o de adverbio interrogativo. Y dependiendo de lo que sea, el dónde sería de complemento circunstancial de lugar, el cómo de modo, el cuándo de tiempo, el cuánto de cantidad. ¿Qué? ¿El qué? El pronombre. ¿Qué quieres? Ahí sería complemento directo. ¿Quién es? Sujeto. ¿Cuál de estos coches quieres? Sujeto. No. Complemento directo. ¿Cuál de estos coches quieres? Tú. Tú quieres uno de estos coches. Sería complemento directo. Gracias. Gracias.